Hola, me llamo Diego Rivera y yo estoy hablando sobre mi vida. Nací el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, México. Mis padres son María Barrientos y Diego Rivera Barrientos. Mi padre era editor y maestro y mi madre era doctora. También tenía un hermano gemelo llamado Carlos, pero murió a los dos años. Empecé a dibujar cuando era muy joven, solo tenía tres años. Mi padre me dio un estudio de arte suministros, incluyendo cepillos, pinchuras, un lienzo, etc. Entonces, mi familia y yo nos mudamos a la Ciudad de México en México. Allí estudié en la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Eventualmente, fui expulsado porque empecé una protesta cuando se de México presidente fue elegido. Tenía fuertes puntos de vista políticos y los puse en mis pinchuras. No sé, fui a Europa para continuar con mi trabajo artístico. Me mudé a París y fui inspirado por muchos artistas. Me di cuenta de que no quería que la gente tuviera que ir a los museos a ver pinchuras. Quería pintar morales en las paredes públicas. Quería que los morales tuvieran significado y mostré ideas políticas o religiosas. Me mudé de nuevo a México para pintar morales y frescos. Esto es mi primer mural, la creación. Lo ha figuras religiosas y mitológicas. En la parte superior del mural, hay tres manos que representan el divino Trinidad. No me gusta mi primer mural porque pensé que era italiano. Después, me casé con una mujer llamada Frida Kahlo. También era artista y viajamos juntos a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, pinté en San Francisco y tuve una exposición en Nueva York. Mi mural para el Rockefeller Center fue llamado El Hombre en la Encrustillada. Este mural está comprando el capitalismo versus comunismo. Yo era parte del Partido Comunista Mexicano así que puse a Vladimir Lenin en la pintura y recibí mucho odio. Mi última pintura que estoy hablando sobre es el portador de la flor. Esta es una pintura de óleo. Usé muchos colores brillantes y formas geométricas. La pintura muestra a un campesino que llevaba una gran cesta de flores en la asfalda. La canasta es mucho más grande que él. La mujer de atrás es mucho más grande que él y no hace ningún trabajo. Eventualmente, Frida y yo nos divorciamos, pero se volvió a casar el año después. Después, fui a más exposiciones en los Estados Unidos y mi último mural fue llamado Historia Popular de México. Mi esposa, Frida Murillo, y me casé con Emma Hurtado. Mi vida como artista fue muy buena.